30 años de carrera musical que se dice en fácil que agarran como un niño porque este muchacho un come años claro pero me encanta porque también es de la tierrita pasó desde los pasteles de garbanzo de cúcuta a las empanaditas de pipián aquí lo vamos a pelear y aquí ahora lo vamos a pelear aquí mira pues si más preámbulos démosle el bravísimo gigante porque nos va a deleitar con sus canciones a Gustavo Rodríguez ¡Vaya! ¡Bravísimo mi gente! ¡Bravísimo mi gente! Si supieras las cosas bonitas que yo tengo para ti Si supieras que cuando te miro me sonrojo por ti Si supieras que entre más tiempo más te adoro mujer Si supieras, si supieras Y esto dice Si supieras lo que siento cuando nos besamos con pasión Si supieras la dulzura que da el fundirme en tu piel Si supieras la melancolía que invita verte partir Si supieras, si supieras Si supieras ¡Vamos! ¿Cómo, cómo? Si, seguimos Triste y vacío estaré Pero si tú me dejas solito La vida no puede seguir así Si tú te alejas de mí Oye mamita Triste y vacío estaré Si tú me dejas de mí Mamita linda yo te digo Mira, me pongo bravísimo Si tú te alejas de mí Triste y vacío estaré Se enteras pensando Soñando contigo Cositas de ayer Si tú te alejas de mí Hay cositas lindas, nena Yo te traigo a J Yo te traigo a Marcelo Mira y formamos la rumba buena Si tú te alejas de mí Con treinta años Triste y vacío estaré Mira, Santa Caleña Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' mí también Si tú te alejas de mí Oye Marcelo Triste y vacío estaré Si, como un recuerdo imborrable Tú vivirás siempre en mí ¡Bravísimo! Oye, este muchacho Como improvisa, eh Es que es de Cúcuta ¿A qué Cúcuta? ¿Usted qué está hablando? Es de Cúcuta A ver, me lo voy a pelear La salsa caleña ahora Nació en Cúcuta Que me faltaba a mí Pero Gustavo sí En Popayán Vamos a aclarar esa situación Bueno, Marcelito Naciste y te criaste ¿Cómo es esa realidad, Gustavo? Bienvenido a Antemano Muchas gracias Qué gusto verlo, Jotica Marcelo A todos, bravísimo Yo nací en la ciudad de Cúcuta Cuando trasladaron a mi padre Cuando formaba parte del sistema INEM A la ciudad de Cúcuta Norte de Santander Mis hermanos todos nacieron en Zipaquirá Luego trasladaron a mi familia A mis padres A Popayán Ya a los dos años Cuando yo tenía dos años de edad Y hasta los 16 años Estuve en mi ciudad La que siento como mi tierra Popayán Tengo idiosinquedad sea Caucana Pero musicalmente Ya me formo en Cali Ah, dijeron musicalmente Musicalmente Ah, no, sorpresa Una imagen Sí, Jota Una imagen Y tú nos dices Experiencias ¿Qué te recuerda? La muestro aquí ¿La muestro dónde? ¿Aquí? ¿Qué foto? ¿Qué foto? Vaya La Orquesta Internacional Los Niches Mira que Esa es una experiencia Muy bonita Porque cuando yo salí Del INEM De Popayán Y que me fui a La ciudad de Cali Gracias a mi amigo William Muñoz Primero entré a Super Orquesta Café Estuve dos meses Y conozco A los muchachos De la Orquesta Internacional Los Niches Que recién se habían separado Del maestro Jairo Varela Era una especie de Y quiero que me tomen bien Lo que voy a decir Una especie de disidencia Por supuesto En el buen sentido De la expresión Sí, claro Porque el grupo Uniche compacto Original Estuvo hasta 1987 En el 88 Ya está la división Y yo formo parte De esta nueva agrupación Y ahí es donde Arranca mi carrera profesional ¿Cómo reaccionaba Tu familia? Tu mamá Tu papá ¿Qué decían? ¿Te apoyaban? ¿Les daba un poquito de miedo? El ambiente musical Sabemos que es nocturno Que es fuerte ¿Tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Ada Valenzuela Valenzuela Doña Ada Jesús María Santander ¡Ay, Jesús María! ¡Jesús María José! ¿Qué decía doña Ada? Como a mamá preocupada De pronto que el chiquito Que el niño Fuera a esos ambientes De la música No, imagínate Había una preocupación Muy grande Porque había casos De ellos Cuando hablaban de salsa Que Héctor Lavó Que yo no sé qué ¿Qué tal? Sí, entonces Digamos que había La preocupación por el medio Sin embargo Pues ellos sabían Lo que habían criado Sabían lo que ¡Ah! ¡Ay, es la base! ¡Ay! No, Marcelo Pero sí estaba eso Afortunadamente Tuve unos grandes amigos Como William Muñoz Que fue quien Me abrió las puertas En este campo ya profesional Chucho Ramírez Que fue un Una persona muy importante En esos inicios de carrera Y todavía lo es para mí Para mi vida Y alrededor de mi vida Han habido personas Que de alguna manera Juntos nos hemos protegido Y bueno Una carrera limpia Sana y Me gusta lo que hace El maestro Que alienta Sí Seguilo haciendo Síguilo haciendo Y mi mamá No sé No, no, no Déjalo ahí Déjalo ahí ¿Quién sabe Qué querrá decir la mamá? No, es que ¿Qué va a decir hoy la mamá? Eso es lo que pensaba antes ¿Qué piensa hoy Doña Ada? Doña Ada Eso es lo que piensa Doña Ada ¿Cómo así, hombre? A ver Hola, hijo querido En esta fecha tan especial En que cumples 30 años De tu vida profesional Quiero felicitarte de corazón Y ya que con la ayuda Del Todopoderoso Has vencido grandes obstáculos Y cosechado muchos triunfos Deseo de corazón Que continúes Disfrutando de esos dones Que Dios te ha dado Felicitaciones Mi mamita bella La música tropical De Rodolfo Aicardi De Pastor López Grupo Nietzsche Yo de Arroyo La Fania Bueno, todo eso Influenció mi vida profesional La orquesta La identidad de Cali Entonces Definitivamente La salsa me llamó La música tropical Dice Rodolfo Aicardi ¿No? Sí ¿Tenemos algo por ahí de Rodolfo o no? Claro, claro ¿Podemos tener algo de Rodolfo? Antes te dedico a la petición, George Antes te dedico a la petición Algo de Rodolfo Algo de Rodolfo Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor ¡Paz, títico! Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor ¡Y ese cuadro lo dice! Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala No seas la coqueta Colegiala, ven, dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, linda Colegiala Colegiala, no seas la coqueta Colegiala, ven, dime que sí ¡Paz, títico! ¡Ay, Rodolfo Aicardi! ¡Cómo te extrañamos! ¡Sabrosa! ¡Ey! ¡Bravoísima! ¡Ay, Anico! ¡En nuestra o qué! Muchachos, salió raspero, ¿eh? No, lo que pasa es que los colombianos somos... ¡Uy! ¡Ah, no! Es que, imagínate... Le dimos cuerda al maestro, ¿eh? Sí, 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 sí La raspa es fundamental Bueno, digo raspa, chucuchuco, música tropical Es fundamental en el desarrollo de muchas regiones del país Eje Cafetero, toda la parte del valle Crecite con esta música Antioquia, por supuesto, Gustavo No, Marcelo, la cumbia yo creo, para mí, por lo menos, es el género definitivamente colombiano por excelencia Sobre todos O sea, mundialmente nos conocieron inicialmente con la cumbia Y los colombianos la tenemos acá en el corazón Entonces, pues, yo soy cumbiamero también Quiero personajes para presentar el saludo Ah, ok Sé que es alguien muy especial para él No, 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 no ¿Quién será? Es, exactamente No, Marcelo Te quedas sorprender Buenas, buenas Ah, Poncho Bonito Joder, millonario 30 años Prácticamente no lloraba, sino cantaba cuando nació ¿Se depila? Aquí está Se depila Se arregla Se alisa el cabello Bonito, Gustavo Rodríguez Y alguien, alguien también te quiere saludar Y es bonito Joder, millonario Miren las imágenes Y también se depila Ligeramente Hola a todos, bravísimo Qué bueno unirme esta celebración Gus, un abrazo Éxitos, felicitaciones, más logros En ese esfuerzo individual y colectivo que nos has ofrecido a todos Anécdotas, mil Todavía sigo sin entender eso del maravilloso talento que es natural que Dios te dio con el oído absoluto Me imagino que nos has contado anécdotas como la de tu moto y los tacómetros ¿Cómo? Éxitos, bendiciones Y la autoridad para ejercerla ¿Cuándo va a ser las próximas canciones? A grabarlas Se lo dice el mayor El mayor de los Rodríguez Un abrazo que Dios te bendiga Ay, mi Dios Cuidado Sí, 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 Marcelo Cuando el hermano mayor habla Hay que hacer caso Mi hermano Jaime No, increíble Me hizo acordarlo de la moto Es que imagínate Marcelo Que yo tengo algo que se llama oído absoluto Entonces yo identifico las notas Por ejemplo, el hombre hace una nota ahí Es terrible Ágala, 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 maestra, la que hizo ahorita ¿Cuálquiera? Ah, no, así No, no, así No, la que hizo ahorita No, no, y al final es un miso Chequeame la nota Una, una, una Una, una, no La memoria Ahí estamos A ver, si yo hago una con mi silbido ¿La puedes identificar? Sí, claro Do Segundo Do Claro Antes de que la hiciera Ya Lo odio Lo odio Pero dime lo que pasó Resulta que yo tenía una motico Cuando la primera moto Una de té que yo tenía allá en Cali Y entonces Pues era la primera Un segundazo Entonces me tocó anillarla Claro Y si no entendés Claro Yo tenía 16 años Entonces el mecánico me dijo Eh, no puedes pasar de 3.000 revoluciones Ok Pero entonces el hombre me le colocó un tacómetro ahí Pero estaba fallando Y yo, pero se dañó Entonces Entonces yo calculé el tono De, ya había en sexta Entonces yo dije Bueno, ¿cuál es el tono? De ese tono no me puedo pasar Y yo me iba a popayán Desde Cali, popayán Oyendo el motor de la moto Y era Ese era mi velocímetro ahí Pero qué bonito Para las revoluciones Claro Con el motor Cuando llegó Riii Ahí no puedo pasar Eso Esa nota no me pasó Y yo sé que ahí está la Muy bien Bueno Quiero personaje pidiendo canción No Porque te reí No te reías No sean así Pedí la canción Hola mis amores ¿Cómo están? Norberto Soy Norberto de la peluquería ¿Cómo están? Norberto Soy un Gustavo Rodríguez pero mono Mira, tenemos algo en común Gustavo Rodríguez Que digues Rodríguez 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 Ah, que tienen en común Porque Rodríguez Rodríguez dice Hasta las 3 de la mañana Es verdad Y hasta las 3 de la mañana Duramos haciéndole la lice a Gustavo Y bueno Pollo, te me escapaste Porque yo, al igual que tu canción Nunca te dejaré ir Oh, pero mire como le ha redondido Norberto Te quiero mucho No sabes que yo también Yo te quiero y atrás Te quiero y atrás Te conozco y atrás Vamos a hacerlo 1, 2, 3, 2, 1 Oye, qué rico Un abracito a Diana Serna Mi amiga Diana Como es que pude resistir Y no luché al verte partir Al mirar atrás Hoy no puedo entenderlo Después me enseñó la soledad Que luego de ti no tengo paz Vuelve por favor Y dime que me perdonas Esta vez no te daré Ni un minuto de dolor Yo te amaré mucho más que ayer Ya verás Que ahora no es su amor Es cada vez mejor Que nunca matirás a Dios Vas a quitar Dete a mis brazos siempre Seguir al fin voy a recogizar Tu corazón Cuando el sol Seguir al despertar Cada mañana Va a encontrarnos juntos Vas a ser feliz Y nunca más dirás a Dios Que bonito Bravísimo Este muchacho ha dejado completito Es bello Canta arriba Pita Salsa caleña Camino a casa Regresaba de nuevo Hacía mucho frío Recuerdo Un día duro Y demasiados problemas De repente Ahí estabas tú Llovía Llovía Tu pelo estaba todo mojado La lluvia La lluvia se hizo más de tu cuerpo O siempre con cualquiera Es igual Vendedora de amor ¿En qué esquina hoy está? Te busco siempre bajo la lluvia Te amo y lo quisiera evitar Vendedora de amor Oye ¿Como tu amigo o como tu amante? ¡Vamos! ¡Salsa caleña! Ese soy yo La persona que siempre está aquí En el momento en que tú necesitas ¡Ese soy yo! Ese soy yo El que comparte contigo al instante Es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Ese hombre es tu sincero amigo Ese hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo Con tu amante ¡Gracias, señor! ¡Uy! ¡Cómo! Oye, Nico, salas ¡Uy no! Con todo el corazón ¡Muy pesado! Marcelo, eso es para cortar venas ¡Salsa caleña! Muchas gracias, corazón Por lo que fuiste una vez Por todo el tiempo disfrutado Y por tu sinceridad Y por tu sinceridad Pido a Dios Que no sufras un tormento Y que reine siempre en ti La felicidad ¿Qué dice? Gracias, amor ¡Pasadísimos! Salsa caleña Pero una salsa romántica también Porque la salsa caleña Tiene esa otra parte Una cosa es el golpe La rumba El guaguancó Esa salsa de la melanina De Juanchito Pero tiene esta otra personalidad La salsa también Que es la romántica Claro, Marcelo Mira que dentro de Dentro de las diferentes expresiones Que ha mostrado nuestro género Obviamente en Colombia Y en Cali particularmente Se dio una serie De producciones musicales Y sonidos De las diferentes orquestas De la capital de la salsa Todas sonaban diferente Pero todas se sabían Que eran de Cali Tienen una identidad Una identidad Y es un catálogo Bien interesante Sabes que lo conocen En todo el mundo salsero Y obviamente Nosotros con los muchachos Hace 10 años Tenemos una marca Que se llama La salsa caleña Y en el mundo salsero Donde vamos Llevamos nuestra música Tanto en la salsa romántica Como en la salsa alegre Y pues es bueno saber Que así como tenemos La salsa de Cuba La salsa de Nueva York De Venezuela De Puerto Rico En Cali Y en Colombia Tenemos nuestro propio sonido Y nuestro aporte musical A este género Y yo le añadiría Antes de ir con George La salsa rola Hay salsa rola Hay salsa en Bogotá Que también tiene Un sonido particular Es como más rockera Más de garaje Más irreverente Pero también es sabrosa Y también es rica Para bailar Bueno tú mencionaste Guaguancó Mencionaste varios sonidos Pero te faltó mencionar algo ¿Cuál? El Saoco El Saoco La sabrosura Claro Y si hablamos del Saoco Que entre el Saoco ¿Qué? ¿Va a entrar el Saoco? Sí No lo puedo creer Gustavo Rodríguez Felicitaciones 30 años De carrera musical Eso es tremendo Carisma Sencillez Y en Tarima Te entregas al público Oye Dentro de 45 años Vamos a celebrar Los 75 años De Gustavo Rodríguez Y 35 que tienes Entonces serían 110 años Vaya Gustavo Rodríguez Saoco Desde Medellín Vaya el Saoco Es una institución No Ese hombre Y el hijo Marvin Son tremendos caballeros Mantienen Mejor dicho Conectadísima La gente de Medellín Con la salsa Y es un hombre Que Estos dos hombres Los quiero muchísimo No faltó esa salsa La salsa paisa Grupo Galera Que son otra salsa ¿Qué me dices De la salsa de Barranquilla Y de la cartagena Y la de Barranquilla Es arrebatadísima Exacto Mírala Mírala Es como Pérate en cuenta Vamos Vamos Y viene la campana Vamos De una vez Vamos Y dice Barranquillero Que baila arrebatado Barranquillero Barranquillero Que baila arrebatado Barranquillero Es tiempo de tributar Ajá Un homenaje sincero Vamos Albalador Barranquillero Ay Por él este es muy singular Ah Pues él sí sabe disfrutar En la rumba como nadie Y no hay quien le aguanta entrante Cuando se trata del gozán Barranquillero Que baila arrebatado Barranquillero Oye Barranquillero Barranquillero Que baila arrebatado Barranquillero Ajá Y dice Este cantar es para ti Barranquillero Barranquillero Que baila arrebatado Barranquillero Sí Este cantar es para ti Barranquillero Ay Barranquillero Que goza arrebatado Barranquillero Para que baila arrebatado Barranquillero Que baila arrebatado Barranquillero Sí Oye Bueno cantamos la Barranquilla Y a tu gente tan popular Intinaciones de aquí De Marcelo y de Jota Bravísimo Bravísimo Pa ti Barranquillero Que baila arrebatado Barranquillero Sí Para que goza arrebatado Barranquillero Que camina arrebatado Barranquillero No, no, no Eso no estaba ensayado Uy Vea hasta mi micrófono Baila y todo Ni ensayado salía así ¿Oíste? No oíste Pero es que claro La salsa De cada región Habla de su cultura De su esencia De su idiosincrasia La salsa país es romántica Es como más elaborada La Barranquillera Tiene ese albao Esa cosa que es medio tropical Y lógicamente la salsa caliente ¿Qué decir de la salsa pacífica? La salsa del choc Es otra cosa Y un representante De esa melanina Que es muy talentoso Y es parte fundamental De la historia De nuestra salsa Se suma a este homenaje Porque es un homenaje, Gustavo Gracias, Marcelito Es un reconocimiento A 30 años de carrera Y mira quién aparece Ay, Dios mío Saludos a todos Los que hacen grande Bravísimo Yo soy Mauro Castillo Para mí Gustavo Rodríguez Es uno de los grandes exponentes De la salsa en Colombia Por todo lo que ha hecho Por lo que sigue haciendo ahora Por el sonido colombiano Con una gran trayectoria Está mandando la mejor energía Te aprecio y quiero hermano Felicidades por esos 30 años Y así le queda Ahora que soy yo Mauro Castillo Desde Nueva York Con Gustavo Rodríguez Hoy y siempre Felicitaciones Saludos en bravísimo Chau, chau, chau Vaya, Maurito Increíble Hijo, me inspiraste Para hacer música Gustavo ¿Sos consciente De a pesar de tu juventud Haber marcado Toda una generación Con tu música Y con tu salsa? No, eso es un De verdad que las palabras Son muy, muy enriquecedoras Para mí Me emocionan Ay, Nico No, imagínate Que yo llegué a Cali En el 88 Y empecé a formar parte De un proceso Muy, muy chévere Que venía creciendo Con el maestro Jairo Varela Con Alexis Andrés Biafara Mucha otra gente Que venía haciendo El pollo urbano Mucha gente Que venía haciendo Increíble La gente de la identidad En fin Y estas nuevas generaciones Que luego empiezan a aparecer Es que Mauro Castillo Es un músico Tremendísimo Que también está Llevando el nombre De Colombia De Cali De Valle del Cauca A nivel mundial Y hemos compartido Hemos compartido En estudios En escenarios Yo creo que entre todos Nos motivamos Mira que Mauro también Mauro también Y otros colegas Uno los ve Haciendo estos aportes Al género Y son inspiradores Para nuestra carrera Y todo eso ayuda A que de todas maneras En una región O en un país Tengamos una identidad A pesar de que hagamos Proyectos musicales diferentes ¿Verdad que sí? Claro que sí Y en ese cojón Ya voy con George En ese cojón Hay que meter a María Que es la linda bonita De la salsa Nacho Acero El paisa Nacho Acero Que está también Batallando ahí Y una agrupación Y una agrupación Que viene de Medellín Que de hecho Mauro También está ayudando Zafarrancho Zafarrancho La 33 Que es salsa de esta ciudad Pero quiero personaje Para petición Y que viste De la orquesta De Nariño Uy eso es otro tema Tremendos músicos No pues hablemos De Alfredo Linares Y su combo Bueno Alfredo Alfredo Peruano Es peruano Pero Tiene mucho que ver Con Nariño Pero mira que Por ejemplo Tú vas a Nariño Hay una Está el maestro Edi Martínez El maestro Dani Rosales Perdón Era Edi Martínez Edi Martínez Increíble Que formó Parte de las Grandes bandas De Nueva York En los 70 Que es la época Donde inició Todo este cuento Increíble En el Huila Hay grandes salseros Mira acá tenemos A este hombre César Muñoz De Poallón César Tocó con Gilberto Santa Rosa ¿Cómo? Ah de Florencia Perdón Ah de Caquetá A unas horas del Huila Mira Carlitos Y ya está en el timbal De la ciudad de Pasto Está Pipe En el trombón Pipe de dónde De acá De De Vianí De Dinamarca Bueno Sebastián Venegas De acá de Bogotá También Brian Rojas También De acá de Bogotá Brian Bogotano Y Nico Salas Que es también Bogotano Nick Salas No, no Es que el rolo No tiene swing ¿Qué? Están locos Ustedes Miren este Este espécimen En el buen centro De la palabra Que swing Que tiene el piano Son mitos Que hay que derrumbar Quiero personaje No, que suene de una No, no, no Quiero personaje de competición Por favor Sorprendeme No lo voy a mirar Voy a adivinar quién es A ver Feliz de aparecer César Don Darío 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 Y Mendy Salcero Y más conversar Aquí con Gustavo Alfaro Son el 0-0 Gustavo Rodríguez Gustavo Alfaro Es el técnico De fútbol Gustavo Rodríguez Ah, es de la salsa Claro César, ¿sabes cuál es la salsa? Que a mí más me gusta La rosada Porque tú combinas La mayonesa No, no Es el género musical Don Darío No, César Entonces mejor Que nos sorprenda Aquí Gustavo Gómez Gustavo No, no es Gustavo Rodríguez Don Darío Pero que canten Tú lo que quieras No, lo que quieras No, qué locura Enamorarme de ti De Edi Santiago De Edi César Pero a esta edad Que es esa vejez Hombre César Qué locura Enamorarme de ti Suena a esta hora Te voy a decir Darío Por qué voy a cantar Esa canción Por qué Es de los Hablando de inspiraciones Edi Santiago Cuando tenía 14, 15 años La salsa empezaba a dar Ese cambio De la salsa de golpe A la salsa balada Era salsa romántica Sí Y obviamente Era una adaptación De coger las baladas También volver la salsa Y Edi Santiago Era el top Y de verdad que Me inspiró muchísimo Y esto dice así Vamos a hacer Un, tres y dos Y un, dos, tres Y tampoco me mataste Qué locura fue Enamorarme de ti Y fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido De tu patenera Son una amistad Ay, qué lindo No, 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 no Ay, ay, ay Cariñito Recordando al mucho Santana Dame tu querer Ay, dame la ilusión De saber que un día tú serás mía Nada más Nada más Porque el dolor Que hoy me consume Seguirá Si no te acuerdas Más de mí Ya será el fin Vuelve y no pongas En duda Toda la razón Que le da vida Al corazón Cuando hay amor No me digas No me digas Que no quieres Cambiar tu forma de ser Fuera un pequeño A veces que vi marchas Quedaron recapacité Dame tu querer Dame un cariño Por favor Acuerdo un mundo Entre los dos Volvamos a nacer Dame tu querer Mamita Dame la ilusión Secreto No más Entre los dos Amanece Ajita Marcelo Oye Mucho Santana Corito Corito Vayanico Dame solo Cariño 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 Cariñito Dame solo Cariño Que yo sin ti De pronto Me puedo morir Dame solo Cariño Oye cariño Yo estoy Brambisimo Dame solo Cariño ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me miras? Oye cariño Limpia Dame solo Cariño Ay Calcerita No te acuerdes así Dame solo Cariño Pero cariño 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 Cariñito Cariño 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 Váyalo ¿Qué pasó con el micrófono? ¿Se fue? Lo va a agarrar Dame el micrófonito Regres de bioseguridad Listo el micrófonito Muy bien Moncho Santana ¿Vieron qué? Te influencia Su carisma Esa manera tan particular De cantar Y dejó esta canción Dejó Cali Para el sanguero Y dejó un cacón De Puente Pallá De Puente Pallá También la cantó Moncho Claro No lo puedo creer El Coco Listo Medellín Yo confundí a Tito Gómez Tito entró después Te cuento que en mi adolescencia Esa canción Solo un cariño Cuando yo estaba en el colegio Y que pensábamos tocar salsa Fue lo primero que yo monté en la guitarra Y como se fue el bajista De la orquesta del colegio Yo empecé a tocar bajo Y fue lo primero que monté en bajo Y cuando entré a la orquesta Los niches Yo entré fue porque Ellos estaban buscando un cantante Y estaban como cojitos en el coro Y yo les empecé a ayudar en los coros Y me canté una canción Que fue solo un cariño Porque yo me la sabía de memoria Y porque me encantaba el timbre De Moncho Santana De hecho te cuento Yo escuchaba el grupo Nietzsche Y oía esa voz de Cali Pachanguero Del Puente Pallá El Coco Todo eso Yo decía Y ese negrito canta muy bien Ese negrito canta espectacular Cuando yo conozco a Moncho Santana Blanquito Un hombre todo pintado Yo no sabía que era Moncho Santana Yo sabía de Cali Pachanguero Pero no sabía del Puente Pallá No sabía del Isto Medellín No sabía del Coco Y como dijo el expresidente Me acabo de enterar colombianos Me acabo de enterar Sí, pero como un hijo Pico Gómez Pues Moncho Santana También quiso unirse A este hombre Ay, no me digas Sí, señor Que entre el saludito Hola ¿Qué tal amigos salseros De Bravísimo? Les habla Moncho Santana Hoy quiero enviar un saludo Muy pero muy especial A un gran amigo A un gran colega Gran ser humano Noble Sencillo Un gran músico Gustavo Rodríguez Que está cumpliendo Treinta años De trayectoria musical Yo que le conozco Realmente Lo considero un buen cantante Un gran músico Ok Gran amigo De parte de este servidor Y amigo Que lo pases muy feliz Que todos tus proyectos Se te cumplan ¿Ok? ¿Y tú qué crees? ¡Ah! ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡Ah, muchito! Él lo sabe Él lo sabe Qué rico Qué rico, Moncho Recibir ese saludo tuyo Y te lo he dicho Y se lo he dicho A muchas personas De las voces colombianas De cantantes colombianos Definitivamente para mí Moncho Santana Obviamente hay otros Que me encanta Me encanta Yo de Arroyo Por supuesto Saulo Sánchez Que es un cantante Que quizás comercialmente No ha sido tan Digamos tan conocido Tan reconocido Acá en nuestro país Pero es una voz espectacular Y otros cuantos más Pero Moncho Santana Definitivamente Es mi cantante colombiano Ese fue que dijo Cañandonga ¡Sepárame la mesa! ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! Dice también Re menor Sol menor Imagínate Que mis manos son Barcos de papel Recorriéndote Ese hombre tiene cualquier cantidad de éxitos Hablamos de los que dijiste De Saulo Hablamos del mismo Mauro Que ya apareció No, Mauro Es increíble Charlie Cardona Charlie Cardona Pero nos falta una No diga quién es No, esto es un cuarto bate Este es un cuarto bate Este es un cuarto bate Sí, sí Es un cuarto bate A ver Hay un resto Mira, mira este cuarto bate Willy García Que entre Javier Vázquez Hola, Gustavo Te mando un abrazo Felicidades Por estos años de carrera Nos conocemos hace mucho tiempo Eres mi pana Y me alegra Me alegra que Que te dediquen Este espacio merecido Por tantos éxitos Por tantas canciones Me acuerdo cuando grabaste Con los niches La canción Llorando Tu ausencia De mi autoría Yo estaba feliz Estaba yo arrancando Con la Suprema Corte Y desde ahí Viene nuestra amistad Felicitaciones Te mando un abrazo Que te sigan pasando Cosas súper bacanas Dios te bendiga Y bravísimo ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Epa! Willy García Yo tengo que decir Que yo pensé Que solo un cariño Era de Willy García Ah, bueno Es la segunda versión La segunda versión De hecho Te cuento una cosa Que la gente no sabe En el álbum 12 años De Grupo Nietzsche Yo grabé los coros En esa producción Con Si mal no estoy Con Carlos Guerrero Y con Javier Vázquez Y en todo eso Le metimos esos coros Ahí con el maestro Y con Willy Casualmente Cuando él hablaba En nuestros comienzos Grabamos los coros De muchas orquestas De Cali Porque había como Unos coristas Los que siempre Nos encontrábamos En los estudios De grabación Y con Willy Hicimos cualquier cantidad De grabaciones Para orquestas caleñas Y es un hombre A quien aprecio Admiro mucho Un tremendo compositor Muy buen empresario Un cantante increíble Aquí estuvo en vivo Y qué voz que tiene Willy Willy un abrazo Para vos Para toda tu gente A Javi también Un abrazo Por ahí ve que estuvieron En un reencuentro Con Son de Cali Para los amigos De Medellín Qué chévere Willy Vos sabes que Te aprecio mucho Y un abrazo Fortísimo también Para todos mis colegas En Cali Acaban de hacer Unos premios en Cali Que llaman Cristo Rey Donde reconocen El talento local Que de verdad Que en muy buena hora Han hecho este reconocimiento A la gente de atrás Y a las nuevas generaciones Para que esto siga Para que la salsa No se acabe Normas de bioseguridad Pero después de que presente No a gusto Ah si no tiene micrófono Ah ok Listo Entonces le pongo yo la paleta Ponga la paleta No no puedo A ver Voy yo entonces Atención Esto es único El pulpo pinzón Señoras y señores Fuerte el aplauso Qué bonito Estar compartiendo Con un artista Que queremos muchísimo Y que ha dejado en alto El nombre de nuestro país La salsa también Y tiene bailando Aquí a Marcelo y a Jota Señoras y señores Fuerte el aplauso Para Gustavo Rodríguez Gustavo Elíjela tú Por volverte a ver O Pequeña y Frágil Pequeña y Frágil Entonces Pequeña y Frágil Fuerte el aplauso Tomas de bioseguridad Aleja tus gotículas Y vamos con Gustavo Don Francisco Ahora estoy de agua Y para tu país Para Chile también En serio Qué bien Saber dónde estás Y cómo estás Quisiera Si te acordarás Hoy De mí Fuiste Primer amor Vivir Y de entera Ya nunca podré Olvidarme De ti Debo hacerte Una confesión Sincera Yo sigo esperándote Como ayer Tan pequeña es Tan frágil Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré Una mujer como tú Otra vez Tan frágil Como tú La, 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 la La, 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 la ¿Dónde estás? La, 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 la Que no te puedo hallar La, 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 la La, 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 la Ya nunca podré olvidarme de ti Con todo bravísimo Muchachos Este muchacho Se tragó un tubo Este muchacho Le hicieron un estudio A Gustavo Rodríguez Médico ¿Y qué pasó? Y descubrieron que no tiene Cuerdas vocales ¿No? No, tiene un par de cables De tensión De alta Bueno, seguimos homenajeando En vida Y mucho camino Que le falta por recorrer A Gustavo Rodríguez Y muchas canciones Pero es que hay artistas Que se siguen sumando Y artistas grandes Hacían fila Todos querían estar Todos me dijeron George, yo quiero mandar un saludo Yo quiero mandar un saludo Es en serio Y mire Este es un grande, Gustavo A ver ¿Qué tal amigos? Saludos A toda mi gente linda De bravísimo Escar Joel por aquí Pasando a saludar Y a felicitar a mi amigo Gustavo Rodríguez En sus 30 años De trayectoria musical Felicidades, mi hermano Y que viva la música Estamos gozando Estamos gozando Uno de los duros Del artículo El artículo No, el tremendo Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Dímelo Hasta el sol Eso está en re mayor ¿No? Ya como le dicta Él le dicta Hasta el sol de F sostenido No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana F sostenido ¿Y qué puedo hacer? Se secó mi alma Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Y qué puedo hacer Esperar por ella Sin perder la calma Les gritan un abrazo Qué oreja que tiene este muchacho Sí, este muchacho A un guiño de ojos ¿Sabes para dónde va? Edgar Joel Un grande de la salsa Un tipo que pegó muchos temas Y que quiso sumarse A este homenaje Bueno, una canción más Una canción más pequeña No puede faltar Que nunca me falte Un pedacito, por favor Por supuesto Préstame el micrófono Norma de bioseguridad Ya vos también te eche un poquito ahí Que no te vas a contagiar No, es por cuidarte Oye No, Marcelo Es por protegerte Esta canción Que nunca me falte Es más Me va a inmolar No, no Cualquier virus Que hubiera podido existir Ahí Desapareció Que nunca me falta Te voy a vacunar Con esta canción Que nunca me falte Tu amor Que nunca me falte Tu amor Andresito Andresito Biafana Pa' los niches también Bici Pa' el popular Nada más cierto que tú Nada Ni siquiera el agua que bebo Para calmar mi ser Ni el aire que respiro Ni la noche ni el día Nada más cierto que tú Y por eso Que nunca me falte Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Nada sería de mí Si llegas a olvidarme Que nunca me falte Que nunca me falte tu amor Porque moriría en soledad Si tengas en soledad una vez y otra vez Si tú no cantas conmigo Marcelo Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte tu amor Que nunca, que nunca me falte tu cariño Tú sabes mamita Está clavada en mi corazón Que nunca me falte tu amor Y no te vayas a mover Que nunca me falte Tengo esta salsita rica Pa' que me sirva de consuelo Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Que nunca me falte Gustavo, Gustavo Tú has sido mi inspiración Mira que te Que te lo digo de corazón Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Que nunca falte la música de Gustavo Que seas eterno Te lo digo con todo mi amor Que nunca me falte tu amor Que nunca, 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 nunca dejes de cantar Si lo haces, contigo te vas a enredarte tu amor Que nunca me falte Y no me dejes que la soledad es cruel Y parte el alma Ay, qué lindo Gracias, mi gente Quedémonos de pie, quedémonos de pie No nos vamos a sentar Ay, Gustavo ¿Qué te podemos decir en este momento? Primero, gracias Y de verdad de corazón Porque como lo dijo Mauro Ha sido fuente de inspiración para muchos Y me incluyo entre ellos Porque también escuchaba tu música Y decía, pero ¿quién es ese muchacho que canta así? Me llamaba la atención Desde que compartimos incluso una grabación de un programa El Solar Con la Orquesta Internacional Los Niches Yo era Edgar Gómez Iba con mi banda de rock Y te mirábamos de rock y decíamos a usted ¿Quién es este muchacho? Es un picante este muchacho para cantar Desde esa época te vengo siguiendo Y te venimos siguiendo Es bravísimo Tu paso, tu huella, tu evolución Tu lucha por preservar la salsa caleña Que ha sido una lucha importante y constante Y necesaria en este país Eso es parte fundamental de la historia de la música en Colombia Tal vez no te das cuenta ahora Porque estás muy joven todavía Y estás ahí en el día a día Produciendo, creando Pero si miramos un poquito para atrás 30 años Se dicen fácil Y mira que no miento Me emociono en este momento, Gustavo Porque hemos compartido tarifa Hemos cantado Cali Pachaguero juntos Hemos pegado pataditas Haciendo una coreografía Has caminado un camino lindo, honesto Profesional Un cantante impresionante Un músico Que dirige su banda con una señal Fá menor, Fá menor Un músico de escuela Un oído absoluto Pero más que todo Un ser humano intachable Un ser humano íntegro Bueno Veo transparencia en tu mirada, Gustavo Y aquí estamos para felicitarte Y para hablarte Yo sé que George quiere hablar Habla George Habla George Para después leer lo que la producción escribió aquí He tenido la oportunidad de presentar a Gustavo En varios eventos Y siempre yo quería enfocarme en eso La calidad de ser humano Con sus músicos Con sus fans Con la gente que viene a verlo No se basta que la gente no quede satisfecha Siempre pendiente De yo y Gustavo También quería darte las gracias Qué privilegio conocerte Qué privilegio escucharte Qué privilegio para los salseros Que haya gente como tú Y esto es lo que escribe la producción Esto es lo que escribe la producción Dice acá Por años 30 en el género salsero Que has estado presente a nivel mundial Porque esto no es solo de Colombia Esto es a nivel mundial Por tu letra Muchos han sido los exponentes Que han llevado sus ritmos A los oídos y corazones del público Y entre ellos Uno como punta de lanza El gran Gustavo Rodríguez Tres décadas Donde la música ha formado Parte de tu vida Las mismas que has entregado A tus seguidores Por medio de tu voz Cantando Temas inolvidables Como si supieras Que nunca me falte Nunca te dejaré ir Y muchos más Se han quedado grabadas Estas melodías Gustavo en la mente En el corazón Y en los recuerdos De todos los amantes De la salsa Y de la música en general Pues por tu gran capacidad De transmitir emociones Por medio de cada uno De los temas Que has interpretado Sin duda alguna Has dejado el nombre de Colombia En alto Y has traspasado fronteras Hoy Seguir vigente En el mundo de la salsa Por generaciones Por tu don de gente Por tu amabilidad Por tu humildad Por tu talento Y tu larga trayectoria musical De 30 años El Bravísimo es Cerrado Gigante Respetuoso Y amoroso Para el único El inigualable Gustavo Rodríguez Bravísimo Muchas gracias Muchas gracias Wow No muchachos De verdad que Me llena de mucha emoción Esto porque Es un reconocimiento Que voy a apreciar Voy a tenerlo Muy presente A lo largo de mi vida Marcelo Voy a decir algo Que me sale del corazón Esto ha sido algo orgánico Mi carrera es orgánica No ha sido una carrera Paga Ni nada de eso La gente Se ha encargado De lo poco O mucho Que se haya logrado Ha sido Definitivamente orgánico No estoy detrás De premios De absolutamente nada Y no me desfigurando En ninguna de esas cosas Porque a mi realmente Lo que me interesa Es compartir la música Con la gente Con mis colegas Trato de hacer buena música Y trato de llevar Alegría Y el nombre de Colombia Ante el mundo Esto Es algo De los pocos Reconocimientos Que me hacen Y en vida Vale un resto A mis 50 años Con 30 años De carrera musical Esto Lo convierto En el reconocimiento Más importante De mi vida Aquí en Bravísimo Te lo digo Gustavo Y hay otros premios Detrás Pero este para mi Va a ser el más importante A partir de ahora Gustavo Bravísimo Y hay más Hay cobijitas Ya se las damos Te quiero con todo mi corazón Y mientras vienen todos Te quiero con todo mi corazón